De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios, del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que ha dicho, brilla la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, pues quien mate será reo de juicio. Pero yo os digo, Todo el que se encolerice contra su hermano, será reo de juicio, y el que llame estúpido a su hermano, será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame necio, será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes, mientras vas con él por el camino. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, y te encarcelen, y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!